porque es para coordinar el audio y el video hola chicos ¿cómo están? yo soy Diego y yo soy Andrés ¿qué tal? ¿le salió bien el hola chicos o no? ¿qué opinan? ¿si le salió bien? no le hiciste igual que yo hola chicos eso te faltó feeling pues bueno ya nos fuimos una semana y media más o menos de vacaciones y hablando un poco como en el viaje con Andrés nos vinieron consejos para casarse pero 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 antes de empezar con eso yo siempre digo que antes de casarse tienen que vivir juntos Diego y yo vivimos tres años juntos antes de casarnos y realmente cuando vives con la persona o con tu pareja es cuando realmente conoces como es conoces las cosas que te pueden llegar a molestar y es cuando realmente dices ok si puede funcionar esto o no puede funcionar esto y es mucho más fácil separarse allá a picar por un divorcio o sea obviamente da susto al comienzo como de ay vamos a vivir juntos empezar todo pero pues sí la verdad es que sí es necesario por ejemplo Diego es muy organizado yo soy muy desorganizado entonces fue justamente encontrar ese balance pero vimos que ok si podemos vivir juntos y podemos crear una vida juntos y muchas veces también nos han preguntado cómo supimos o cómo supe o cómo supo Diego que yo era el indicado que él era el indicado para mí y bueno yo lo dije en mis votos en la boda realmente a la fecha no sé si sea el amor de mi vida pero estoy aquí averiguándolo al lado de él vamos a averiguarlo juntos exacto entonces ahí lo dije en 40 50 años pregúntenme y veamos veremos si él es el amor de mi vida o no pero ahorita estoy muy emocionado de pasar este este rato y por ahí a un niño también le respondimos en los comentarios que decía eso ay pero cómo cómo van a decir eso que no sabe si es el amor de la vida y yo le dije pues o sea es el amor de este momento y todos nuestros ex fuimos felices con ellos porque eran el amor de la vida de ese momento también con sus ex fueron felices en su momento realmente no sabes cuándo son si o sea realmente es simplemente tú arriesgarte decir sabes que si quiero si quiero hacer este compromiso más fuerte contigo si quiero comprometerme contigo y si quiero averiguar si eres el amor de mi vida lo que nosotros también vimos principalmente es que las cosas son fáciles y la relación es fácil de que no hay que forzar y las cosas van fluyendo y van solitas bien y empecemos entonces vamos a hablar de algunos consejos sobre lo que nosotros vivimos en la planeación de la boda por si algún día deciden ustedes o están ya organizando su boda pues igual y tomen de nuestros errores o de las cosas buenas que nos salieron a nosotros en su momento y digo ya estamos por cumplir 11 meses 11 meses de la boda ya casi un año y sigo feliz sigue bueno yo sigo feliz enamorado de ti espero que tú sigas feliz muy bien muy bien esa fue buena respuesta algo que nos pasó a nosotros no sé con cuál empezar con la primera número uno es cómo elegir el lugar de la boda esto fue una historia muy divertida porque yo fui a una boda ahí mi marido con sus estornudos exagerados aquí fue muy interesante yo fui a una boda ahí en ese recinto dos meses antes de que le teníamos el lugar estuvo padrísimo ya le marqué a diego y le dije este es el lugar si quieres casarte conmigo es aquí casi así y bueno pero después en eso ya fue cuando dijimos bueno vamos a ver diferentes opciones o sea no te voy a decir que a fuerzas ahí vamos a ver diferentes opciones pero antes de eso creo que es muy importante o sea primero decidir con qué te sientes cómodo como pareja en qué lugares te quieres casar o sea si quieres algo frío si quieres playa eso primero como el clima definirlo consideramos primero un destino de playa vimos algunas opciones en acapulco vimos una muy muy interesante que era dentro de un lago que era seis horas con los pies dentro del lago entonces no hubiera estado un poco incómodo sí y seguramente iba a haber muchos moscos ahí entonces realmente nosotros queremos una boda muy mexicana con toques colombianos porque si tuvo toques colombianos pero queríamos que la gente que viniera sintiera méxico dijera wow esto es una boda en méxico y esto es méxico pero solamente yo quería una hacienda yo creo que siempre desde que pensé en casarme dije quiero casarme en una hacienda y por eso fuimos a morelos fuimos a explorar esto bueno estuvimos viendo opciones antes de ir a ver los recintos vimos opciones en san miguel allende en acapulco querétaro y vimos opciones también en cancún consideramos también puerto vallarta pero al final decidimos morelos nos encantó la idea de morelos esto nos hizo muy práctico eso también es algo muy importante la practicidad de ubicación que no es lejos de la ciudad de méxico y que la mayoría de nuestros invitados venían de colombia y en sí vinieron invitados de 18 diferentes países necesitamos encontrar un punto donde fuera fácil para ellos llegar realmente los dos puntos más fáciles para llegar en méxico era o cancún o ciudad de méxico que son los dos aeropuertos con más vuelos internacionales se podría decir y que nos quedara a nosotros también fácil de ir de no sé toca venir a probar la mesa en el no sé qué entonces podíamos ir estábamos a una hora y 42 horas de la hacienda entonces era para nosotros fácil movernos fuimos a ver diferentes haciendas fuimos a recibir a diferentes hoteles que también eran hoteles hermosos la verdad es que y aparte súper emocionados realmente casi todos estaban muy emocionados de recibirnos y querían que nos casáramos ahí principalmente algunos hoteles en Tepoztlán que ellos estaban emocionadísimos de que nos casáramos ahí pero yo quería la hacienda vista hermosa para mí era esa esa era la hacienda que yo quería me enamoré perdidamente de ella aparte hablando de la historia de la hacienda fue la primera hacienda construida en méxico me encanta la historia entonces como que toda esa parte como que me encantaba entonces tengo que comentar a diego de que era esta hacienda guardé la hacienda para el final que sentiste cuando viste la hacienda hermosa y se sentía y se vivía como la historia del lugar de mi parte venía mucha familia que era la primera vez que venían a méxico entonces quería que conocieran eso y que vivieran y sintieran la historia y mucha 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 y la energía y la energía estuvo increíble la hacienda tiene 100 habitaciones todas las habitaciones fueron ocupadas por gente que vinieron a la hacienda entonces eso también nos dio mucha privacidad y que también estabas pensando como en su comodidad o sea no te estás casando en un hotel de 5 habitaciones que tienes tu papá tu mamá tus hermanos y el resto de invitados pues a ver dónde consiguen entonces nosotros queríamos como consentir mucho y estar muy pendientes de nuestros invitados y eso también fue algo que nos facilitó poder encontrar un lugar que tuviera habitaciones o ahí mismo si era posible o muy 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 cerca que todos nuestros invitados estuvieran cómodos el siguiente punto son los invitados cómo hacer una lista de invitados Andrés vamos contigo al estudio eso fue un dolor de cabeza es súper complicado tener que escoger a una persona y decir esta persona la quiero mucho pero tiene 3 años, 4 años, 5 años que no los veo y tener que decir, entonces cómo escoger a tus invitados cuál fueron las reglas que nosotros pusimos principalmente eso, o sea que tuviéramos contacto con ellos recientemente como en los últimos 2 años o sea que tuviéramos contacto en cuanto a nuestros amigos cercanos si era gente pues muy lejana la verdad es que no íbamos a darle prioridad a estas personas y obviamente familiares igual familiares que estuvieran ahí, que nos estuvieran apoyando con la relación que estuvieran queriéndonos o sea que sintiéramos las ganas de verlos y de tener buena energía en ese momento entonces sin importar que era gente que habías conocido hace un mes antes porque hubo gente muy reciente de nuestros amigos que 10 meses después siguen siendo nuestros amigos incluso se han vuelto hasta más amigos que muchos amigos que no habíamos tan seguido no habíamos seguido ellos tienes que priorizar como esa parte y saber qué energía quieres tener y nosotros queríamos la mejor energía y no queríamos quedar bien con la familia de no sé qué o con el primo de no sé qué no, nosotros fuimos y pusimos primero nuestra energía nuestro positivismo, nuestras ganas de tener a la gente que queríamos ver y eso a nosotros nos facilitó mucho, 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 mucho todo una de las reglas que pusimos fue uno, que los dos teníamos que conocer a la persona a la que fuéramos a invitar digo, había algunas excepciones porque yo tengo amigos que vivían en Tailandia y de otros países que pues Diego no conocía pero si hablamos por FaceTime y fue así de Diego, te presento a la amiga de Tailandia te presento a Diego ya se conocieron, ya la puedo invitar y sí te lo hice esa regla fue muy buena sí, nosotros teníamos que conocerlos y la verdad es que siempre va a haber alguien que se ofenda porque no los invitaron a su boda pero recuerden que es su boda y ustedes deciden a quién quieren estar ahí otro punto es que siempre, siempre cuando vayas a hacer un evento, tienes que invitar a más gente de la que tienes pensada siempre va a faltar alguien o sea, siempre va a faltar a nosotros nos faltaron cinco personas pero nos llegaron dos amigos que según ellos confirmaron Karen le dio muchísimo gusto que llegaran pero no estaban confirmados que para nosotros fue un poco más fácil porque como era mucho extranjero nosotros teníamos todos los boletos de avión teníamos los hospedajes teníamos toda la información de quién iba a venir aparte nosotros manejamos toda la reserva de hotel aparte nosotros manejamos toda la reserva de hotel aparte nosotros manejamos todas las reservas de hospedaje de nuestros invitados uno porque conseguimos precio especial a través de la empresa de nosotros y dos, también para que nosotros tuvieramos el control de cuántas habitaciones estaban ocupadas qué habitaciones le íbamos a dar a cada quien eso también fue un plus pero ocúpense por esos detallitos pequeños de sus invitados por ejemplo vino mi hermana canadiense que no es mi hermana de sangre pero vivimos muchos años juntos en Canadá entonces para mí es como mi hermana y a ella le encantan los caballos la habitación que yo escogí para ella era que cuando el momento que ella abría las ventanas del balcón de su habitación lo que veían eran los estados y veían los caballos y eso fue un plus extra que igual si el hotel hubiera hecho la reserva de ellos directamente no hubieran sabido eso o por ejemplo una tía o una abuela igual les pusimos habitación donde tuvieran cerca la ceremonia y cerca la fiesta entonces son detalles que te lo agradecen tus invitados que al fin y al cabo la boda es para uno pero siempre todo el mundo les va a decir la boda es para tus invitados y no, la boda es para uno pero para que uno disfrute a través de sus invitados contratos un tema súper importante son los contratos con los proveedores algo que a nosotros nos pasó con el contrato principalmente de la hacienda fue en el de los invitados nosotros siempre vimos hacia más invitados y nunca consideramos que fueran a haber menos invitados que este fue un grave, grave, grave error de nosotros para ellos era un rango de precio diferente no sé, de 100 a 200 invitados y otro rango de precio de 200 a 250 invitados ejemplo y nosotros siempre estábamos viendo hacia arriba de nos va a llegar más gente, nos va a llegar más gente como la mayoría de nuestros invitados eran extranjeros no para todos era tan sencillo volar a México a una boda ahí fue bajando un poquito la cantidad de invitados que teníamos cuando hablamos con la hacienda y le dijimos no sabes que igual y baja de 200 invitados baja a 180 invitados nos dijeron ok pero nosotros dijimos bueno si no llegan estas personas pues baja a 180 y subía el precio más porque teníamos un precio mucho más caro entre 150 a 200 personas por plato que de 200 para arriba wedding planner planeador de bodas es crucial tener alguien a quien tú puedas llamarle y decirle sabes que quiero esto necesito esto necesito aquello algo maravilloso fue que nosotros tenemos a nuestra wedding planner y cualquier duda pregunta que teníamos a cualquier hora ella inclusive nos dijo a cualquier hora que ustedes tengan alguna idea porque a veces las ideas vienen en las noches a las 2 de la mañana cuando está durmiendo uno y despierta y dice quiero esto quiero un caballo que entre gritando justicia justicia entonces éramos un grupo muy 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 chévere de pensamientos de comunicación de ayuda mutua y de ideas y aparte el día de la boda ellas se encargan de todo tú realmente nada más disfrutas ellos ya tienen un plan que es algo que le encantó a Diego también porque nuestros wedding planners tenían una agenda de minuto por minuto por minuto por minuto por minuto por minuto de todas las actividades que teníamos planeadas y algo muy importante que tenían que también tener antes de empezar a organizar todo y que quiero este detalle quiero aquella cosa quiero esto es definir el estilo de la boda que ustedes quieran nosotros queríamos una boda muy mexicana con toques colombianos entonces toda la decoración toda la atmósfera todo queríamos que fuera alrededor de México y que sentían esa energía mexicana desde la comida desde los nosotros pusimos los papel picado la decoración todo la decoración entonces todo fue la música nosotros rentamos platos de talavera que esa fue también otra historia muy interesante porque justo una semana antes nos marcan las personas con las que rentamos la talavera nos marcan y dicen de los 600 platos que tienen reservados solo tenemos 450 porque en el evento de la semana anterior se rompieron 150 platos entonces en eso cuando nos marca y nos dice ¿sabes qué? no tenemos los 150 platos para completarte todo el kit obviamente mi corazón se paralizó por un momento porque fue así como que pero el tema era talavera no me pueden quitar la talavera y no no quieres platos blancos o unos platos amarillos o unos platos no queremos talavera gracias ellos nos dijeron pues bueno te los voy a llevar el sábado a la mañana los 150 platos que faltan te los vamos a llevar en la mañana del sábado si fue como que dijimos por favor que lleguen los platos por favor que lleguen los platos porque era muy justo o sea fue muy muy justo si llegaron los platos afortunadamente divinos preciosos y serían hermosos ahí la talavera artesanía mexicana preciosa de Puebla patrimonio de la humanidad y de ahí vienen los kits de cruda porque nosotros como queríamos todo kit de cruda chuchaki guayabo resaca hangover como le digan en su país y dijimos bueno aquí en México se acostumbra a hacer un kit de cruda un kit de guayabo le meten suero le meten chicle le meten papitas bueno cosas así para que el día después despiertes y puedas comer algo y te reviva un poquito entonces nosotros como teníamos ya el estilo mexicano dijimos que podemos hacer que podemos hacer entonces yo estaba de viaje y de repente en mi sueño yo que se donde se me vino la idea del kit de cruda perfecto entonces le marco a Diego y le digo Diego ya sé cuál es el kit de cruda que es súper mexicano y se me ocurrió hacer una piñata lo más bonito fue que fue hecha a mano por aquí las manos artesanales de Diego yo le ayudé con algunas pero realmente sí porque en ese momento Andrés estuvo mucho tiempo de viaje entonces y eran 100 piñatas que tocaba hacer o un poquito más y conseguir el cartón conseguir o sea todo fue reciclado entonces era ir, buscar pasar a centros comerciales de tiene un poquito de cartón porque queríamos reciclar y hacer cosas recicladas entonces lo hicimos lo hicimos con familiares estuvimos cortando pegando haciendo bocetos de qué tan grande qué tan chiquito es hicimos cactus y también hicimos burrito producto hecho a mano por manos colombianas en México hablando de productos reciclables estábamos buscando también tener un poco de sustentabilidad dentro de nuestra boda las decoraciones del centro de la mesa también fueron hechas por manos artesanales de mi prima y mi sobrina ellas se pusieron a pintar todos los pobres de mi vida eran botellas lo que nosotros queríamos era un florero tuviera pocas flores rosas y así porque no queríamos que fuera tan cargado de flores entonces lo que hicimos fue eso que fuera muy sencillo pero muy bonito a la vez muchas gracias prima, sobrina y tía los amamos como les digo el presupuesto va subiendo porque entre que le agregas esto, le agregas aquello, le agregas entonces nosotros dijimos hay cosas que tenemos que cortar que no es tan indispensable para nosotros que podamos cortar para poder pues poder pagarlo una de las cosas que decidimos cortar nosotros personalmente fue las flores no estoy diciendo que no paguen por sus flores si ustedes quieren muchas flores háganlo páguenlo se ve precioso pero nosotros realmente lo que hicimos fue ir al mercado de Jamaica la mañana antes de irnos a la hacienda compramos flores compramos yo quería los pétalos de rosas blancas en el piso entonces compramos un chorro de rosas blancas y llegamos a la hacienda a ponernos a hacer los arreglos de flores entre mi cuñado mi hermana mis papás la verdad es que lo hicimos con mucho con mucho amor entonces por eso yo creo que quedó bonito y lo que nos ahorramos en algunas cosas lo quisimos invertir en otras como para nosotros que es súper importante las fotos el video y la música y ustedes lo ven la calidad de video la calidad de fotos y el DJ pues bueno obviamente por copyright no se puede mostrar pero la pista nunca estuvo sola nosotros como tal en nuestra empresa de marketing en cabra no nos dedicamos a la fotografía social o a este tipo de eventos de bodas entonces lo que hicimos fue buscar dos empresas excelentes que hicieron un increíble trabajo y es lo mismo que nosotros hacemos en publicidad o con empresas pero pues obviamente ellos lo hacen para las bodas gastemos en cámara y video porque son los recuerdos que nos vamos a llevar y la verdad es que tuvimos excelentes proveedores que no me arrepiento haber contratado y como consejo es que miren mucho el historial y qué tipo de estilo tiene cada uno también porque habían fotógrafos y videos que nos cobraban tres o cuatro veces más y el estilo no nos gustaba eran como un video de 15 años muy lento muy plano y no era nuestro estilo que buscábamos nosotros queríamos cierto estilo y lo mismo fue con los DJs los DJs también cobraban o mucho o muy poco pero no iba con nuestro estilo entonces más que pagar siempre lo caro es pagar lo que nosotros queríamos ver o queríamos escuchar en el caso del DJ y les puedo asegurar los proveedores que tuvieron no son los más caros y fueron excelentes y hablando de tema de contratos es muy importante también que todo lo que les ofrezcan esté por escrito porque nos pasó algo muy muy malo con los trajes de la boda fue muy triste porque nosotros habíamos escogido un color fuimos a un lugar donde nos hicieron los trajes a la medida de ahí ya nos dijeron ok les entregamos el traje una semana antes de la boda y los proveedores decidieron cambiar el color no era el color que yo había escogido yo había escogido un café un poquito más oscuro ellos decidieron darnos hueso en ese momento yo me puse muy mal porque no era lo que yo quería el traje o vestido lo que vayan a usar de ropa es algo muy importante porque es algo que se ve en todas las fotos se ve en todos los momentos se ve en todos los videos se ve en todo estas personas decidieron hacer el traje a su gusto o no sé por qué o no sé por qué según ellos dijeron que se les acabó el color que yo había escogido entonces decidieron hacerlo de este color sin avisarnos o sea eso se me hace muy poco profesional para mí ese fue un momento muy fuerte yo me puse a llorar me puse muy mal hasta ella trató trató de abrazarme yo le dije no me toques porque estoy muy mal en este momento y la persona con la que estoy enojado es contigo justamente ya llegó un momento en el que pues ya lo superé lo importante es que Diego está ahí y el que es guapo es guapo se ve bien en lo que nos pongan algo también importante con los invitados fue que nosotros escogimos a nuestros damos y damas y con ellos lo que hicimos fue un documento un archivito que compartimos digitalmente para que se conocieran todos porque todos estaban regados por muchas partes del mundo y no se conocían entonces también era una manera como de romper el hielo exacto y que hicimos este documento donde cada uno tenía una pequeña información y aquí algo también importante en el manual fue era explicarle a cada una de esas personas la razón por la que los escogimos como damos o damas entonces también era darles como ese plus a ellos y que entendieran la razón por la que para nosotros eran tan importantes y que estuvieran ahí y por otro lado lo que se nos ocurrió creo que fue más de ti de un lado fue hacer un catálogo de solteros y parejas corrompibles entonces fue muy chistoso porque se se dividieron por categorías de roles y fue muy divertido porque cada uno tenía o sea las personas que estaban solteras o parejas corrompibles tenían el catálogo y veían quién más estaba en el catálogo entonces y aparte fue una manera de hacerlo como más rústico esta era una aplicación de ligue rústica entonces en el manual venía la foto venía la descripción de lo que hacían y venía ahí su princesa o villana favorita de película entonces era muy chistoso porque yo era Francisco de la sirenita entonces había otro que tenía a Úrsula y entonces ahí peleaban y hablaban y era como un gesto chistoso y para romper el hielo que también fue muy divertido que tuvimos en la boda no y veían los veían los veían viendo el manual y como que ah es este ah es este y algo que igual hicimos fue darle una atención a todos los invitados el día anterior y bueno tanto el día anterior como antes de la boda porque lo que hicimos fue como una como un cóctel de bienvenida donde fue hermoso que tuvimos una fiesta charra y tuvimos cerveza y tacos al pastor muchas cosas que tuvimos cerveza tequila y mezcal y tacos al pastor y el tema era tema charrería entonces tenían que venir de charros mexicanos y si no tenían pues bueno de vaqueros también aceptamos vaqueros entonces fue muy bonito porque en ese momento o sea nos dio a nosotros tiempo de disfrutar con las personas de las personas también conocerse y poder al día siguiente en la boda tener una boda mucho más increíble con los invitados porque ya muchos muchos se conocían y también nos dio nosotros tiempo de dedicarle a cada invitado un momento especial yo he visto en muchas bodas como realmente los ves el día de la boda el estrés de los novios por saludar a todos y por quedar bien con todos y por tomarse la foto con todos y estar con todos y es mucho el estrés ya lo vivimos afortunadamente nosotros lo vivimos la noche antes y hemos recibido muchos comentarios de cómo fue que nosotros tuvimos una ceremonia católica religiosa cuando pues la iglesia católica pues no está al 100% al favor del matrimonio igualitario pero ese será uno de los próximos videos que vamos a hacer y les vamos a contar esa historia parte de la organización que nosotros quisimos hacer fue tener una página web donde estuviera toda la información en inglés y en español de todo el evento o sea de los tres días que íbamos a tener y en la página también algo que teníamos era nuestra mesa de regalos que nuestra mesa de regalos no fue la mesa de regalos tradicional pero nosotros realmente llevamos tres años viviendo juntos y no queríamos nada material nosotros queríamos que estuvieran ahí para nosotros ese era nuestro regalo con nuestros invitados sin embargo nosotros pusimos una cuenta de banco donde nos podían depositar dinero y todo el dinero que nos regalaron fue donado a una fundación que apoya a gente con VIH para nosotros era importante también que no solamente la boda fuera la fiesta y lo material el amor sino también que diera algo al mundo y encontramos esta manera en la que podíamos dar un poco de lo que los invitados nos querían dar a nosotros y lo principal es disfrutar y no estresarse por las cosas que no salieron perfectas y la verdad es que nadie o sea ninguno de los invitados sabe realmente lo que iba a pasar entonces si algo no pasa como ustedes quieren que pase las únicas personas que saben son ustedes y listo muchísimas muchísimas gracias por quedarse hasta este punto del video la verdad es que esperamos que les guste muchísimo los consejos que a nosotros nos sirvió mucho y nos hubiéramos agradecido a alguien que nos lo hubiera dado la verdad pero pues bueno aprovechenlos disfrútenlos si se van a casar si tienen amigos que se van a casar compartanlo igual como les prometimos en el video pasado íbamos a estoquear algunos de los perfiles que nos escribieran sin embargo como este video duró mucho vamos a contarles de uno que vimos que es Carlos Insunza tiene un perfil muy interesante nos encantó la verdad es que estuvimos viendo sus videos él fue un chavo que creció con padres pastores cristianos y tiene mucha información de como la iglesia o la biblia en particular habla y toca el tema LGBT nos encantó nos encantó Carlos sigue haciendo esa gran labor que estás haciendo igual recuerden comentenos y vamos a estar viendo sus perfiles de YouTube Instagram también pero comentenos que es lo que hace like síganos y cualquier cosa estamos aquí para servirles en teléfono 5533 y listo y listo adiós chao 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 chao